Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo la idea yo de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragores Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde puedo Y cuando mi balsa esta lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragores ¡Gracias! Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde puedo Y cuando mi balsa esta lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragores Con mi balsa yo me iré a naufragores Con mi balsa yo me iré a naufragores A naufragores A naufragores ¡Gracias! ¡Gracias!